Hoy es martes 18 de julio del año 2023. ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Bueno. Pues yo he tenido como un complejo de gordura toda la vida. Es que toda la vida. Me quiere convencer a mí que cuando era un bebesito también tenía ese complejo. Eso no se lo cree ni usted, por muy buen comerciante que sea. Bueno, hasta ahora, desde chiquito. Siempre he tenido problemas de complejo de gordura. Me engordo muy facilito. Para adelgazarme es una lucha, pero para engordarme eso es un momentito. ¿Y qué afán tiene de adelgazar? Si usted sabe que dentro de 41 años va a quedar flaco como un esqueleto. No, no me gusta. No me ha gustado nunca, nunca estar así, gordo. Desde niño, pues tuve siempre el bullying, de que el gordito y todo eso desde chiquito. Entonces, por eso no me, como que ahorita todavía no me gusta. Entonces, sí, pero entró, pero me habló como mucha flojera hacer ejercicio. Entonces, eso es como... Me gusta entrar en la moda del inglés. No sé por qué entrar en la moda del inglés. Dice que bullying. Sí, yo sé que así dicen. Que me hacen bullying. Cuando yo yéramos niños, esa palabra ni qué le existía. Eran burlas. Se están burlando de mí. Burlas. Bueno, ya entran al inglés. Listo. Bueno, me gustaría aquí que no me diera tanta pereza hacer ejercicio, porque lo necesito. Sé que lo necesito. Cuando me engordo, también me empieza a doler como el pecho. Bastante. Pero es cuando me subo mucho. En la noche se me entume mucho los brazos. No sé, los dos brazos. Listo, ¿qué más? Sufro de vértigo. Si subo a un segundo piso, ya me da como tembladera. No puedo... En la factura no me siento como... Soy sociable, pero no soy amiguero. Como que no me llena eso de estar con personas mucho. Sí soy sociable y manejo, pues, como comerciante a los clientes, pero no me llenan mucho las personas como para establecer amistades. No me... Como que no me... No me gustan, ¿no? Y eso no lo vamos a cambiar, eso lo vamos a dejar así. Bueno. ¿Qué más va a cambiar? Pues, me gusta mucho ayudar a la gente. Eso sí me ha gustado mucho. Pero entonces, la otra vez una señora que tenía como un don en medio unidad me dijo que tenía algún don, pero que todavía me faltaba tiempo para despertarlo. Entonces, quiero también descubrir si tengo un don, sí. Y si esa ansiedad por ayudar a la gente es por eso. Entonces, quiero saber si eso es así. Quiero como disfrutar más la vida, porque las cosas me aburran mucho. O sea, no... Como encontrarle más... Más ahora a las cosas, a lo que hago. Las cosas simples. Sí, es como lo principal. Listo. ¿Hay miedos? Pues, a la soledad. Sería como lo único. Miedo a la soledad. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Cómo se llama? Eliana. ¿La relación con tu papá fue buena o mala? Pues, no nos... Él nos dejó desde muy chiquitos, entonces... Ah, no, entonces no es... Vea, es que cuando yo le pregunté, nombre del papá, fue el papá. Yo no le estaba apuntando por el espermatozoide. Ese fue el espermatozoide, no. Su papá puede ser un abuelo, puede ser un tío, el que lo apapachó, el que estaba pendiente de usted, el que lo empujó en el columpio, el que le daba el helado en el parque. Eh, no, la que más me apapachó, así fue mi abuela. Me quería mucho. No, yo voy a poner aquí espermatozoide. Espermatozoide. ¿Cómo se llama la abuela? Hortensia. Me gustaría también más como expresarle más el afecto y el amor a mi mamá y a mi hija. Con Valentina sí soy cariñoso, pero con mi mamá y con mi hija, ahorita que mi hija está como adolescente, me gustaría como ser más, no sé, me he limitado un poquito con ella. Sofía, como ella cumplió en este momento 15 años, pero está en la etapa complicada y... ¿Te imaginas los 15 años? Sí. No va a ser complicada. Ajá, entonces ahí me gustaría ser como más amoroso con ella, sino que no, no sé cómo llegarle porque como ya se, ya entró a la adolescencia, pues se viene como más difícil. Me gustaría ser más, más expresivo, amorosamente con ella y con mi mamá también. En ese momento esperan en detalles, una tarjeta, un regalo, un ramo de flores, una serenata. En ese momento están esperando ese tipo de detalles. Para ella poder chatear con las amigas y decir, mi papá me trae una serenata, mi papá me mandó un ramo de flores. Eso es lo que ella quiere decir en los chats. Ya quiere compararse con las amiguitas. Bueno, ¿y cómo llamaba la mamá de Sofía? Sí, es de ahí. No, no, no llevo una buena relación con ella. Mamá de Sofía. Pero vayas acostumbrando, porque usted sabe que ella es la futura abuelita de sus futuros nietos. Sí, sí, claro. Quiera usted o no quiera, van a ser ustedes dos el par de viejitos. Claro. El par de abuelitos. Bueno, yo sé que usted no es muy acético en lo de la brujería, pero sí he tenido muchos problemas de brujería con mis parejas. Sobre todo con la última. Yo voy a escribir aquí para mirar. Bueno. Esa última, no sé, parece que siento que como que me odia mucho, aparte que yo no le hice nada malo. Y me ataca bastante, no sé si es un karma o qué. Pero no me deja tranquilo. ¿Nombre sin apellido? Marvel. Y en inglés Marvel significa maravilla. Ah. ¿Ella lo escribía con B labial o con B pequeña? Con B larga. Eso. Listo. Bueno. A ver, por aquí a la abuela Hortensia. ¿Quién más murió que te haya querido, además de la abuela? Mi tía. Tía Berta. ¿Te criaste con ella? No, pero sí éramos unidos, entonces ella era muy cariñosa. Realmente la que más me ha criado desde niño fue mi abuela. Mi mamá trabajaba, entonces mi abuela era la encargada de nosotros. Listo. Entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicomocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niño o grande, la abuela Hortensia o la tía Berta. Uno. Niño. Gordito. Burlas. Dos. Recuérdalo. Vuelve a ese momento. Tres. Cuatro. Recuérdalo. Recuérdalo. Si era de día o era de noche. Lo que estaba sucediendo. Si estabas solo o con alguien. Ese momento en el que te sentiste mal. Recuérdalo. Recuérdalo. Siéntelo y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estabas solo o con alguien. La tía Berta o la abuela Hortensia. Lo que estaba sucediendo. Ahora voy a contar de uno a cinco. Y me dices eso que estás pensando. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Emociones. ¿Qué imagen le poniste a una tristeza? Dígame la verdad. ¿Qué imagen le ponía un miedo? ¿Qué imagen le ponía una rabia? No, son emociones. Entonces vamos a una emoción en la que te hayas sentido mal. Triste, burlado o con miedo. Cualquier momento en tu vida. Simplemente me hablas de Alexander. ¿Alguna vez en la que él se sintió mal? O triste. O rechazado. O burlado. ¿Alguna vez alguien se rió con él? ¿Alguna vez alguien lloró con él? ¿Alguna vez él tuvo complejo? ¿Qué la tenía más o menos? ¿Ocho años? ¿Miraste la información que te mandé al WhatsApp anoche? Sí, yo la leí Ah, muy bien Y también hay un video mostrando que no te privas Que no te duermes, que no te vas para ninguna parte Que debes expresar lo que llegue a tu mente Sí Bueno, cuando mamá estaba llorando Mamá está llorando Está sentada de espaldas y llorando Está sentada de espaldas y llorando ¿Por mi papá? ¿Por el espermatozoides está llorando? Sí Dile a tu mamá Que él es un costal con huesos Que si se va a poner a llorar por un costal con huesos Que eso es lo que tiene ese costal por dentro Y tripas Y orines Y caca Y sangre ¿Qué más tiene que costar por dentro? Y yo me siento muy mal por eso No, usted va a ser grande Y usted va a apoyar a su mamá Por ahora, abrásela Diga que no preocupe Que él era un desconocido que llegó a la vida de ella Y volvió a salir Pero usted y yo sabemos que era un desconocido Porque ella antes de conocer a Ernesto Ella no lo conocía Antes de conocerlo Y luego ese desconocido Estuvo unos momentos ahí Y después volvió a ir El desconocido Entonces abrázala Y dile a tu mamá Que no se preocupe Que tú vas a crecer Que vas a ser grande Cálmala Dile que no justifica llorar Por un costal con huesos Ajeno Porque si fuera un costal con huesos propio Pues uno dice Bueno, es que es propio Pero es bien desconocido ¿Ya se calmó? Sí Entonces ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Cuando vinieron a avisar Que mi abuela murió Mi abuela van a decir Que mi abuela murió Parte es cierto Y parte no es cierto Es cierto que murió el costal con huesos Que tenía la abuela Eso es cierto Pero el tuyo también va a morir Y el mío Lo que no es cierto Es que la abuela murió Y ahora te podrás comunicar con ella Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Y te va a mostrar cómo Te va a hacer algunas preguntas Y te quedas callado Y te quedas callado No me respondes Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama la abuela? Ahora si te pregunto Y me respondes ¿A tu mente Iban llegando las respuestas? Sí Esa es la comunicación telepática Esa es la forma En que la abuela Se va a comunicar Salúdala Salúdala y pregúntale ¿Cómo está? Y repite lo que ya responde Para que quede grabada Y yo voy a aprovechar Para hacerle una pregunta Abuela ¿Su nieto Alexander Es inteligente o tonto? ¿Inteligente? Dígaselo A su nieto le gusta Escuchar eso Dígaselo Además de inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene su nieto? Es bueno Es bueno ¿Se siente usted orgullosa de él? Sí Dígaselo Abuela Usted es mujer Y usted ya pasó por aquí Le voy a hacer una pregunta De mujer Y tiene que ver Con una bisnieta tuya Que tiene un nombre Que significa Conocimiento Porque eso significa Sofía ¿Qué consejo le das A tu nieto querido Acerca de tu bisnieta? Que también lleva Tus genes Por ese cuerpo La cuida Cuídala Bueno Ahora el punto siguiente Los detalles Yo ya le dije algo A tu nieto Usted como mujer Volviendo al momento En que usted tuvo 15 años Abuela 17 ¿Qué le aconseja A Alexander Que le mande O le dé A Sofía Para irla recuperando Para ganársela? Detalles Detalles Listo Pues de la idea Usted a su nieto Usted es mujer De la idea ¿Qué detalle ¿Qué detalles Le puede dar A su bisnieta? Flores dulces Mándale una cara Con dulces Y eso está fácil De hacer abuela Pero ese es uno Y necesitamos varios Cada cierto tiempo Que sean distintos ¿Qué otro detalle Podría ser? Necesitamos que Sofía Le muestre a sus amigas O les mande fotos Por el Facebook ¿De qué opina abuela? De un ramo Eso le gusta a todas las mujeres Abuela Otro detallazo Pero este sirve Para una ocasión especial Un vestido ¿De qué opina abuela? No le gustan los vestidos No le gustan ¿Alguna cartera? ¿Unos zapatos abuela? Unos tenis Unos tenis ¿Y tu nieto ¿Sabe qué marca le gustan? ¿Listo? Eso está fácil En cualquier momento Llega una empresa Esa de mensajería Con una caja Con un moño Muy bonita Y una tarjeta Para mi princesa Y adentro Los tenis ¿Listo abuela? Eso está fácil Pues se demora un poquito Para irse la recuperando Y ganando Pero está fácil Bueno abuela Vamos al punto siguiente Se me entumían Los brazos En la noche Hazle un examen Bien completo A tu nieto querido Y encuentra Que le estaba causando eso Examina La circulación El azúcar El azúcar El azúcar Entonces ¡Ay! Abuela El azúcar Nos hace otra cosa Y es la obesidad Eso tiene muchos Carbohidratos Entonces abuela ¿Usted Le puede prohibir eso? Porque usted Tiene doble mando Usted está dos ramas Por encima Del árbol familiar Dígale a su nieto Que merme el azúcar A la mínima expresión Lo mínimo Que necesita el organismo No más Orden de la abuela Alexander ¿Se cumple la orden De la abuela O se acaba el ejército? Claro Listo Abuela Punto siguiente También tiene que ver Con mujer Porque tu nieto querido Que vamos a ver Es muy pintoso Atlético Como decimos En Colombia Abuela Quiebra a las mujeres Pero esta mujer Es especial Shirley La futura abuelita Y el futuro abuelito ¿Qué detalles Le debe mandar a Shirley? Porque también Tiene que mandarle detalles Es la mamá De la hija Sí Es la abuela De los nietos De los futuros nietos Que le mande lo mismo También de vez en cuando Un ramo de flores Una caja Con Chocolates No puedo negar Abuela Es la mamá De la hija Y es la abuelita De los futuros nietos Se la tiene que ganar También Y puede estar Otras parejas De por medio Pero es que Shirley 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 es la hija Y eso pueden opinar Las parejas Lo que quieran opinar Pero eso no es negociable Y otra cosa Que no es negociable Shirley Es la mamá De la princesa De Sofía Entonces abuelita ¿Qué le aconseja? Trata de llevarse bien Con ella Ya Somos dos los que Opinamos lo mismo Abuela Pero usted tiene autoridad Yo no Dígale eso a su nieto Llévate bien Con Shirley Llévate bien Con ese par de mujeres Shirley y Sofía Entonces ¿Le haces caso a la vela? Sí Entonces a vela Vamos al punto siguiente Tu nieto querido Piensa Supone Cree Que le han hecho Brujería Como tú estás en el campo espiritual Usted sí puede sentir eso Y además Usted lo puede neutralizar Haga un examen Al cuerpo etérico Al cuerpo espiritual De Alexander Y observe Si le están haciendo brujería Si hay algo oscuro En el cuerpo espiritual En el campo energético Examínelo Desde los pies Hasta la cabeza Y cúbralo Con una coraza protectora De amor Que nada Pueda pasar Esa coraza protectora ¿Cómo va, abuela? Ya no la veo Ya no la escucho Muy bien Vamos mientras tanto A comunicarnos con la tía Berta Mientras la abuela hace lo que tiene que hacer Tía Berta La saludo Y le hago las mismas dos preguntas Que le hice a la abuela Hortensia ¿Qué opina usted de su nieto? ¿Cómo le parece? ¿De su sobrino? Que es muy bello ese Perfecto Y es un bello así como tonto O de vez en cuando inteligente Muy inteligente Muy inteligente Ahora, tía Necesitamos saber algo Y yo también tengo curiosidad Tu sobrino súper inteligente Quiere saber qué don tiene Y si se lo puedes potenciar hoy Es que sí Si lo tiene Berta, ¿y se lo puedes potenciar? Empodrar Entonces hágalo Hágalo Berta Mientras yo tomo café Empoderele ese don A su sobrino hermoso Poténcialo Poténcialo ¿Cómo vas, Berta? Bien Maravilloso Super Que tu sobrino Que tu sobrino hermoso Inteligente Utilice ese don Para ayudar a los demás Cuando se lo hayas energizado Activado Me dices Berta ¿Qué hayas? Listo Síguele haciendo una revisión Bien completa A tu sobrino Por si encuentras algo más Para cambiar Que ya Muy bien Estoy mirando aquí La lista, Berta Y veo Que nos falta Un punto importante Cuando tu sobrino Inteligente Hacía reír A los compañeritos De la escuela Del colegio Y me parece muy bien Porque eso es contribuir A la salud emocional Del salón De los compañeros De clase Porque allí había Tres opciones Una Tu sobrino El invisible El transparente El ignorado Nadie lo tiene en cuenta Dos Tu sobrino Mala vibra Mala leche Mala onda Que hace llorar Que hace llorar A sus compañeritos Se ponen de mal genio Pruncen la cara Algunos les da diarrea Otros quieren salirse Porque sienten mala onda En el salón Y tres Tu sobrino Tu sobrino Que lo hace reír Comparte con él Las bromas Lo tiene en cuenta Para todo El mensajero Es la alegría De esas tres opciones ¿Cuál les recomiendas A tu sobrino? El invisible Transparente Ignorado El El maléfico De la mala vibra Mala onda Que hace llorar O el otro El mensajero De la alegría El apóstol De la paz Claro Es que Esa es la mejor opción Qué bueno decir Yo hice reír A mis compañeritos Como diría de feo decir Yo los hice llorar Que se gozaron al gordo Sí, pero el gordo También se los gozó Hacían bromas Compartían Lo tenían en cuenta Al gordo Para todo En cambio Mira a ese flaco Como lo ignoraron Nadie lo tenía en cuenta Ni se dieron cuenta Que estaba ahí Y además Eso de gordo flaco Es decoración Del esqueleto Porque por dentro Todos tenemos El mismo esqueleto Todos Lo único que cambia Es la decoración Lo que le ponemos Por fuera Para que otros lo vean A que no queden Esos huesos Así pelados Como tan Tan calavera Simplemente decoración Entonces ahora Que recuerdas El momento de niño Los que compartían Bromeaban Los hacían reír ¿Cómo te sientes? Bien Claro Muchos te recuerdan Todavía Ahora Tía Vamos al vértigo Hale un examen Interior Al oído interno De tu hijo Pues que es como tu hijo Usted es la tía Pero es la tía querida Examina Que le estaba causando El vértigo Y se lo corriges Le aplicas El bálsamo Mágico Corrector de vértigo Lo embalsamas bien Que quede más embalsamado Que el sobrino de faraón Encuentra Si cuando niño O en una vida anterior Le sucedió algo En las alturas Un puente Un abismo Un avión Examínalo bien Porque necesitamos Corregir eso hoy En tu sobrino querido Observa si en alguna vida anterior Cayó algún abismo O de un puente O de un edificio O era paracaidista Como alpinista Repite Berta Alpinista Parece Ah muy bien Y en una época vieja No podría decirlo Y en esa vida Era hombre o mujer Hombre Joven o viejo Joven ¿Y resbaló en esos cielos? Sí ¿Y murió allí? Sí Muy bien Explícale que eso ya pasó Que eso fue otra vida Ahora Berta Sigue buscando En las otras vidas A ver si en alguna otra También le sucedió Algo en alturas Hombre o mujer Época vieja O reciente Yo lo veo como en un avión No sé Un avión Un avión viejo Un avión viejo No, esos Como esos de guerra No sé ¿Ayer es militar? Sí Soy militar ¿Y derriban tu avión? Sí Sí Derriban mi avión ¿Perdonas a los que derribaron tu avión? Igual tú también hubieras podido derribar el avión de ellos Pero te derribaron a ti Sí Entonces perdónalos Sí Observa si te desprendiste fácil de ese cuerpo Porque tú eres espíritu Porque tú eres espíritu Sí Ahora que ya te desprendiste del cuerpo ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Parece que me quedo No sé Me quedo ¿Qué te retiene allá abajo? ¿Qué te impedía irte? ¿Tenía familia? Sí Tenía familia Pero igual ellos en cierto momento también se tienen que ir Todos nos vamos Mira si alguno de tu familia va a estar O estuvo en la vida actual O estuvo en la vida actual De Alexander Se van a volver a encontrar ¿Cómo que sí? Se van a volver a encontrar Eso es todo ¿Cómo que sí? Somos como espíritus en misiones Termina una misión y nos mandan a otra Y esa misión en la que fuiste piloto de combate Ya terminó Entonces vete a la luz Sigue tu camino Y desde la luz ¿Qué mensaje le quieres enviar A Alexander en la vida actual? Que sigue siendo bueno Sigue siendo un buen hombre Bueno Ese marito que él tenía Usted que ya cayó en ese alguien en picada Dando vueltas Se lo quitas Ya no lo necesita ¿Cómo se va a comparar ese marito de ahora A un edificio Un tercer piso Un cuarto piso Con ese avión en picada para abajo Y además eso está en las neuronas Ahí en el cerebro Usted no quiere que le haga ese borroncito Le quita eso Listo Entonces quíteselo Estoy mirando a ver Que otro favor te pido Aquel complejito que él tenía Cuando niño Pero que ya vio que era para hacer reír Para distraer Para compartir alegría Eso ya quedó retirada Sí La autoestima Aprovechando que fuiste piloto militar Se la pone bien alta Súbasela bien alta Lo más que pueda Y él quiere disfrutar más la vida Esa vida que no pudiste disfrutar al máximo Cuando te derribaron Ahora que él tiene familia Porque es que Está rodada de mujeres ¿Qué consejo le das? Las cuida mucho Cuídalas mucho Y tiene varias Ese hombre es Puede que no esté vestido de militar De piloto De combate Pero ahí donde lo ven Las derriba Entonces dile que las cuide mucho A todas Sin excepción Incluyendo también a Marbel Sí, es que todas Han participado De una u otra manera En las experiencias De Alexander Todas han contribuido Entonces listo Que las cuide a todas Listo Punto siguiente Este man Le traduzco Man significa hombre Tenía miedo a la soledad ¿Se lo retiras todo? ¿Le das un poquito Para que haga un llavero militar De recuerdo? Todo, todo Quítale eso Bueno Este es militar Es piloto Tenía disque pereza Para hacer un poquito De ejercicio Flexiones Caminar ¿Qué hacemos ahí? ¿Le retiras esa pereza toda? Sí Listo, fuera Retirada Bueno Solo me queda Un punto de curiosidad ¿Cómo te llamabas En esa vida En la que fuiste piloto? Alberto Muy bien Entonces Alberto Terminamos Parece Haz un examen Para ver si ya Alexander Está listo Para regresar A continuar su misión Porque está cumpliendo La misión Sí Muy bien Entonces Alberto Lo despiertas Con una orden militar ¿Sí o sí? Sí Listo Entonces encárgate Tú despertarlo Bien feliz Bien contento Una orden militar Tócale la diana Hola 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 ¿Cómo te sientes? Muy bien Bien ¿Qué sensación tienes? Relajado Yo sé de que ha sido militar Ah Yo lo presentía Bueno ¿Listo? Sí, yo lo presenté Lo importante es que ahora Estés listo para continuar Tu misión Sí Listo Aurelio Muchas gracias Entonces ahora le hago Una pregunta Que le hago a todos los militares ¿Permites compartir La experiencia Con otros pilotos? Pero pues Lo pixelamos Listo Lo pixelamos Ajá Bueno capitán Voy a suspender Entonces la grabación Aurelio Muchísimas gracias Por la ayuda Y por todo Aurelio Aurelio Gracias por ver el video.